Buenas a todos, mi nombre es Héctor Olivera Pazó y en este vídeo haré una introducción a MPLS. MPLS es un mecanismo de conmutación de tráfico IP basado en etiquetas, que sirve como solución al problema del pez. De esta manera se pueden controlar flujos de tráfico de principio a fin, sin tener en cuenta únicamente la dirección destino. Asimismo, la tecnología MPLS está situada entre la capa de red y subred, y por ello se le reconoce como una capa en el nivel 2.5. Si hablamos de MPLS, debemos tener clara una terminología. En primer lugar, definiremos lo que es un FEC. El FEC define una ruta dentro de un dominio MPLS, estando los paquetes que la atraviesan encaminados de la misma forma. Por lo tanto, siguen la misma secuencia de routers MPLS y son tratados de la misma manera en cuanto a calidad de servicio. Están identificados por una etiqueta, que veremos más tarde cómo está formada. Por otro lado, a los routers IP con capacidad MPLS se les denomina LSR. Estos pueden ser, por un lado, LER, de entrada o salida, si están en la frontera del dominio MPLS, o simplemente LSR interiores, si están en el interior del dominio. Los LER de entrada son los que clasifican los paquetes IP en distintos FEC, asignando una etiqueta local única. Los LER de salida, en cambio, eliminan esa etiqueta ya que el paquete sale del dominio MPLS. En el caso de que el LSR sea interior, se encaminan los paquetes usando únicamente la etiqueta, la cual es local y de valor único para cada FEC, por lo que cambian de un LSR a otro. La secuencia de routers MPLS seguida por un router de entrada y otro de salida se denomina LSP. Es importante también comentar las acciones que realizan los distintos LSR. El LER de entrada hace un push de la etiqueta, es decir, la introduce en el nuevo campo MPLS del paquete cuando entra en el dominio MPLS. El LSR interno hace swap de etiqueta, por lo tanto hacen el cambio correspondiente a la tabla de etiquetas local del LSR. Finalmente, el LER de salida hace pop de etiqueta, eliminándola. A continuación vamos a explicar los campos de la etiqueta MPLS. Para empezar tenemos el campo LSP, que es la etiqueta que identifica el propio LSP, con significado local. Tiene un tamaño de 20 bits. Por otro lado, el campo EXP identifica tratamientos diferenciados de calidad de servicio, teniendo un tamaño de 3 bits. Por lo tanto, lo que antes llamábamos FEC corresponde a la unión de los campos LSP y EXP, de manera que se tiene en cuenta la secuencia de routers MPLS con el campo LSP y el trato en cuanto a calidad de servicio con el campo EXP. El campo S es simplemente un bit de última etiqueta a inspeccionar en la pila. Si S es igual a 1, es la etiqueta más antigua. Y por último, el campo TTL es similar al de IP. Hereda el valor de la cabecera IP y se lo devuelva al salir del dominio MPLS. Esto lo veremos en un ejemplo. Vamos a comentar ahora algunas características importantes de MPLS. La información de los protocolos de encaminamiento existentes es la que permite a MPLS conocer qué redes son alcanzables. Cabe destacar que es posible crear dominios MPLS dentro de otros dominios, aprovechando la ventaja del apilamiento de etiquetas. Profundizando un poco más en los LSP, podemos decir que los LSP son derivados de la información de routing del IGP, pudiendo elegir si seguir el short SPAD obtenido a partir de esa información o no. También son unidireccionales, por lo que para el tráfico de vuelta se usa un LSP distinto. A continuación, tenemos un ejemplo en el que se puede visualizar el funcionamiento de PHP en MPLS. Este mecanismo le permite tener menos carga al leer de salida, ya que los penúltimos LSR son los que hacen pop de la etiqueta. En la figura tenemos dos dominios MPLS, uno dentro del otro estando en ambos PHP activado. En violeta se describen los campos que para nosotros son relevantes de los paquetes transmitidos entre los distintos LSR. ¡Gracias! ¡Gracias!